¡Almonteño! 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 ¡Regálame, Almonteño! ¡Regálame, por favor! ¡Este color en mi hombro! ¡La verdad lleva, oh Dios! ¡Y el sudor! ¡Regálame el sudor! ¡Para el papá mi camisa! ¡Para el papá mi camisa! ¡Para el papá mi camisa! ¡Sin importar su dolor! ¡Y si yo llego primero! ¡A las marinas del cielo! ¡Almonteño! 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 Regálale a mi cano, regálale con su amor, que a sus parales le caga, una caricia de amor Sensación, sentir esa sensación, que la distancia es lo mismo, que la distancia es lo mismo, que soportar su amor Y si yo llego primero, a las marinas del cielo, no te puedo dar el mejor, que allí no hará justicia, va a llevarlo entre los dos Tu cariño, regálame Tu cariño, tu cariño, regálame tu cariño, regálame por favor, a mis señales, mi niño, y pa' que me lo enseñó Corazón, que siento en el corazón, que se empatronan al monte, que se empatronan al monte, que se empatronan al monte La beca miel del ojo Y si yo llego primero, a las marinas del cielo, no te puedo dar el mejor, que allí no hará justicia La beca miel del ojo Va a llevarlo entre los dos Gracias por ver el video.